La delincuencia es cada vez más cruel y está ensañada en contra del gremio de conductores de buses de la ciudad de Barranquilla quienes en menos de 15 días han visto morir a cuatro de sus compañeros lo que ha generado el rechazo y temor por parte de quienes se ganan la vida con este oficio Uno de estos casos es el de Jairo Rangel de la línea Sobuza quien fue asesinado con tres disparos cuando hacía su recorrido habitual Dos horas antes, otro conductor de bus tuvo el mismo desenlace Era un día importante para el país, 11 de junio La selección Colombia se enfrentaba con Perú en eliminatorias Brasil 2014 y las principales calles de Barranquilla, la casa de la selección, bloqueada pero no por capricho de desadaptados Mucha inseguridad, los alcaldes ya se están despaciando y esto lo tienen solo abandonado Esto está abandonado, mucha inseguridad Las palabras de este hombre no las lanza por ahuar la fiesta deportiva sino como protesta por la muerte de cuatro de sus compañeros en menos de 15 días cuando cumplían su labor El Estado, el alcalde que no le pone seguridad a esta ciudad y nos están perjudicando porque nosotros somos afectados por lo que le está pasando a los conductores de compañeros La violencia que está en los compañeros Ese asesinato de los compañeros de los conductores de buses nos está perjudicando nosotros Mientras ellos restringían el paso en las principales vías de la ciudad y muchos se preocupaban por el partido A varios kilómetros de allí una mujer y su familia esperaba el cuerpo sin vida de su esposo quien la noche del lunes 10 de junio fue asesinado Cuando llevan siendo las 10 de la noche recibimos una llamada que a él lo habían matado en la carrera 15 Ese hombre era Jairo Rangel de 50 años uno de los dos conductores de buses muertos ese 10 de junio y quien desde las 4.30 de la mañana salió de su casa a ganarse el pan con el sudor de sus manos al tomar el volante de un bus de Sobuza Mi hijo se encontró con él como a las 4.30 de la tarde y le dio un dinero Fueron tres disparos los que silenciaron su vida detonados al parecer por un hombre motorizado quien dejó una escena que no olvidará a la familia de Jairo Cuando ya llegamos al lugar estaba ahí tirado todo lleno de sangre estaba todo, no sé, unos dicen que iban, lo que pasa es que había un muchacho que lo había parado a él que él vive cerca de la casa entonces él dice que él vio cuando los de una moto se le montaron y le dispararon y comenzaron a quitarle los celulares a los pasajeros Como tampoco sus colegas a quienes algunos los verán como revolucionarios pero que en realidad están solidarizados con el dolor ajeno que pudo haber sido el de sus familias En la ruta de servicio público hay más control, más seguridad para nosotros que a diario salimos con ese temor que no podemos trabajar bien por eso que está pasando ahora Él desde los 17 años era chofer nunca estuvo excluido de los atracos pero siempre tuvo claro que primero estaba la vida Que nunca ponía resistencia porque esa plata no era de él y que él no se iba a dejar matar Al conductor se lo llevó la delincuencia negándole la oportunidad de ver su hijo recibir el título de profesional La verdad que estamos muy tristes porque tenemos un hijo que se graduó de ingeniero industrial y ajá eso era una satisfacción que teníamos porque ajá en medio de nuestra pobreza mi hijo salió pues muy inteligente y queríamos estar todos juntos pero ajá no se pudo Son estos episodios los que lamentan los conductores quienes le piden a la justicia leyes rigurosas y les recuerdan a las autoridades que la inseguridad daña la imagen más que un bloqueo Queremos más seguridad porque en la noche no se ve la ley por ahí por ningún lado ¿Qué solución nos dan las autoridades? Cogen a los atracadores y la fiscalía los deja sueltos a la media hora, a la hora rinden la declaración y listo ya se fueron para su casa ¿Y nosotros qué? El bloqueo fue levantado La selección le ganó 2-0 a Perú y la alegría de casi todo un país contrastó y contrasta con la tristeza de una familia quien eleva oraciones para que la inseguridad no siga haciendo de las suyas y para que Jairo esté gozando los privilegios del cielo Según le contaron las autoridades a Silvia ya existe un retrato hablado del presunto asesino de su esposo Mientras tanto, los conductores le piden a las autoridades mayor vigilancia y compromiso para que no se sigan presentando estos hechos que están enlutando a las familias de los conductores de buses en la ciudad de Barranquilla y el departamento del Atlántico ¡Gracias!